También comenzamos la mañana con una muy buena noticia, y es que Anaí, ¿te acuerdas la ex RBD Millones? ¿Cómo olvidarla? Compartió imágenes de un momento muy especial, y la verdad que lo es, que conoció al Papa Francisco junto a su esposo, Manuel Velasco, que es el gobernador de Chiapas, y así expresó en las redes su sentir. Dice, conocer a su santidad es la experiencia más hermosa, gracias a Dios por permitirnos estar aquí. En Chiapas los esperamos con los brazos abiertos. Anaí, como pueden ver, lució una mantilla, la típica mantilla negra de encaje, al igual que el vestido negro, muy elegante, o sea que se acató el protocolo, a eso me refiero. Recuerden que cuando vamos a ver al Papa, bueno, ojalá pudiéramos verlo, ¿verdad? Exacto. Cuando tuviéramos audiencia con él hay que vestirse absolutamente de negro, el vestido por debajo de la rodilla, y se le permite el blanco, ¿saben a quién nada más? ¿A quién? A las reinas. Ah, a los miembros de la realeza. Los miembros de la realeza, exactamente. Bueno, pero aquí vemos a Anaís en este momento tan espectacular. Dicen ahí, los esperamos con los brazos abiertos porque, bueno, viene el Papa. Y hoy está el cumpleaños. El Papa va a México, próximamente en su visita, no sé si vaya a viajar por Chiapas, pero, bueno, va a estar en México y es por eso que dicen ahí, lo esperamos con los brazos abiertos. Tienes toda la razón.